¡Saboreando la mañana! ¡Saboreando la mañana! Llega a ustedes gracias al auspicio de... Vivi Canola, el camino hacia una vida más saludable. ¡Protege tu corazón! Herbalife Nutrition es la marca número uno en suplementos alimenticios en América Latina. Contacta a un distribuidor independiente y comienza a potenciar tu bienestar desde hoy. La vida es mejor con un toque de suavizante. Nuevo ciclón con un toque de suavizante. ¡Ya te vienes! ¡Presente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que queremos con todo el corazón que usted se quede junto a nosotros desde las 9 y media de la mañana que empezó el programa hasta las 11. ¡Suscríbete al canal! 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 Los chiquitines están de regreso a clase y siempre nos piden ciertos chequeos médicos. Así que el día de hoy nosotros les vamos a contar todo, todo, todos los detalles. Ahora sí, siendo 9.38 de la mañana, señoras y señores, bienvenidos. Es momento de así... ¡Cresa! ¡Chiquitito! ¿Cómo es eso? ¡Coscon! ¡Así, así, así está el mundo! Y una pareja compra una casa abandonada y se lleva una gran sorpresa, Maggie y Max. Una pareja estadounidense que alquila viviendas utilizando una plataforma digital, compraron una casa abandonada en Texas y ¿qué creen? Encontraron valiosos objetos de colección e impresionantes muebles valorados en $25,000 con los que fue vendida. En abril compraron una casa moderna de $350,000 con la intención de convertirla en un alojamiento. Sin embargo, enseguida les llamó la atención la casa que estaba abandonada durante más de 20 años. Su puerta daba al alojamiento de la pareja que ya había comprado. Y para evitar que extraños se instalen frente a su casa, la pareja dijo, ¡No! Vamos a echar un vistazo y ¿saben qué? Mejor compremos. Las se quedaron muy sorprendidos cuando descubrieron que la casa se vendía con un montón de muebles antiguos y valiosos y objetos de colección. Todos en muy buen estado. No podían creer que la casa estuviera, pues, todavía en tan buen estado. Todo estaba en perfectas condiciones. Ahí está. ¡Qué suerte! No, a ver, también. $600,000 dólares que costó la casa. ¿Cuánto costó? No, pero ¿sabes qué? $600,000. Es súper... No, pero a pesar ya. Pero claro, lo que pasa es que allá también en Estados Unidos, al menos lo que yo he visto así como que en Hermanos a la Obra y en esa clase de cosas, pues, siempre venden las casas, siempre venden las casas con objetos de adentro para que uno tenga que sacar todo lo que... Uno tenga que sacar todo y liberar. Así que, bueno, hay mucha gente que tiene la suerte de esta pareja. Bueno, en todo caso, oye, hasta con arañita y todo vino, pero con muebles que seguramente coleccionistas y todo solo... Allá saben apreciar bastante eso y hay mercado para vender ese tipo de muebles antiguos y todo y ganar buen billetito. Porque eso también es otro programa que es buenísimo, ¿no? El precio de la historia. Exacto. Le salió un buen descuentacho, vean, un buen descuentacho le salió ahí con todos los bienes y tesoros que tenía aquella casa. Puede llegar a pasar. Cambiamos de tema, por favor. Y vamos a poner en pantalla a un perro héroe. Porque un perro salvó a su dueña tras ser atacada por una osa. ¡Ándala, osa! En Vermont, Estados Unidos, un perro de raza, Jack Russell Terrier, rescató a su ama del ataque de una osa y sus jocésnos. Cuando Susan Lee, una mujer de 61 años estaba paseando con sus dos perros, un Jack Terrier, un Jack Russell Terrier y un labrador. Por un momento los perros desaparecen de la vista de Susan. Comenzó a llamarlos, pero de repente escuchó un rugido. Se dio vuelta y vio a una osa. Sí, señor, se acercaba rápidamente a ella. La mujer intentó huir, pero tropezó con un muro de piedra. En ese momento la osa la atacó. Lee cayó al suelo y el animal se abalanzó sobre ella agarrando la pierna de la mujer. Justo en ese momento el valiente Jack Russell Terrier comenzó a ladrarle distrayendo la atención de la osa, la cual empezó a retroceder. Aprovechando el momento la mujer se levantó y regresó a su casa acompañada de su perro, mientras que la osa abandonó la escena del incidente. Mientras que el labrador Google llegó a la casa después, un vecino de la mujer la llevó al hospital debido a que Susan sí recibió una mordedura en la pierna y varios rasguños. Los médicos le dieron los primeros auxilios y pronto la dejaron ir a su casa. Menos mal, corrió con suerte. Le salvó la vida. Le salvó. Le salvó la osa no daba de mal humor. Sí, sabe que sí, mi querido gordito. Es terrible, es que terrible. ¿Cuántos kilos tiene una osa de estas? Uno ni siquiera con un osés no creo que podría. Peor con una de estas dosas que, claro, pesa tanto. Obviamente la furia y la dificilidad. Las maníbulas. Sí, las maníbulas. Las gansas. Las gansas de la vagina. Puede ser terrible. Ay, terrible, terrible. Definitivamente corrió con suerte y ahí podemos ver también que nuestras mascotas, pues, son definitivamente esos seres que nos aman tanto, tanto, tanto que arriesgan su vida también por nosotros. Y ese Jack Russell es chiquito, o sea, es un perro chiquito. Debió haber sido más como alaraca. O sea, como ladrar, ladrar, desesperarse, como empezar a jalonear un poco y ya se hartó la osita, ¿no? Esas son las técnicas que usan para cuando ya mismo el oso te va a atacar, pues, agrandarse y hacer como ruido y todo eso. Pero bueno, en todo caso, los perritos le salvaron la vida. Sí, sí, por suerte no fue una situación extrema, creo yo. La osa no entró, digamos, en furia absoluta porque... No, ahí sí, chao. O hay ese video de ese que si el señor que está haciendo bicicleta le sale el oso. Y le pedalea, pedalea, casi media hora de video y el oso le sigue persiguiendo. O sea, que el tipo ya se tiene que seguir corriendo porque la bici se la tranca y le sigue persiguiendo hasta que se esconde en un árabe. Pero es de los videos más estresantes que yo estoy yo. ¡Qué desesperante! ¡Ay, esperate! ¡30 minutos, Dios mío! Y corría, y corría y le seguía persiguiendo. Bueno, cambiamos de tema, Martin Quintana. Cambiamos de tema, pero seguimos con este inmundo insólito porque un niño de 10 años de Oklahoma salvó a su madre de ser ahogada. Una cámara de seguridad de la casa de Gavin Kennedy, un niño de 10 años, captó el momento en que entró en acción para salvar a su madre que se ahogaba y sufría convulsiones en la piscina del patio trasero de la familia. Lori Kane, la madre de Gavin, dijo que los dos estaban teniendo una mañana maravillosa cuando decidieron saltar a la piscina para nadar. Gavin estaba en el porche. Dijo que escuchó la salpicadura y luego miró y vio a su madre hundiéndose en la piscina. Saltó a la piscina, llevó a su madre a la escalera y mantuvo su cabeza fuera del agua durante más de un minuto antes de que su abuelo saltara para ayudarlos también. En el momento nuevamente llegó la policía y logró, pues, estabilizar a la mamá que estaba teniendo un ataque de convulsión. Pero qué acción tan oportuna del muchacho, ¿no? Lo pequeñito que puede llegar a ser un chico de 10 años, ¿cómo toma la...? Claro, ¿cómo la toma del cuello de manera, digamos, qué bien la toma y cómo le darse ese auxilio oportuno increíble? Sí, definitivamente. Porque, claro, también poder ver que el niño quiere ayudarle. La mamá está teniendo una convulsión, hasta puede ahogar al niño, ¿no? Claro, de la desesperación. Gracias a Dios, pues, sí, él supo cogerle de la manera correcta porque en realidad le puso en la parte de atrás mientras él seguía caminando y, claro, logró sostenerse de la grada y ahí sostener a su mamá. Qué desesperación porque la mamá también, pues, si podemos ver, claro, está ahí como en un movimiento de convulsión y, claro, cuando está en las gradas también se nota cómo está empezando a moverse, convulsionando. Gracias a Dios pudo salvar la vida a su madre. Dios mío. Indudablemente, un pequeño héroe que se viralizó esta nota el día domingo, nada más en Estados Unidos y así estuvo el mundo, como siempre, con notas de todo tipo para usted. Ahora, buenos a las 9 con 46, vamos a ver a don Martín. Dele en paso a este ciclón porque tiene buenas recomendaciones para los que vemos el vaso medio lleno y bailamos al ritmo que la vida nos ponga. Nuevo ciclón con un toque de suavizante. Tu ciclón ahora con ese toque de suavizante y de suavidad que le da también una fragancia que a tantos nos gusta para mantener tu ropa como nueva perfumada y suavecita. Prueba el nuevo ciclón con un toque de suavizante. A mí me encanta, a mi familia le encanta, a todo el mundo le encanta y seguramente le va a encantar a usted también cuando se ponga su ropa con colores brillantes, perfumada y suavecita. Después de estas recomendaciones, venga, venga mi cari que está por... A ver, está esa cara, el ciclón de la cari. Aquí estamos, el ciclón, aquí estamos señoras y señores, es momento de mi querido gordito, de sazón a soñada, porque vamos con la sazón. Vamos a probarla después a ver si que fue buen sueño, pesadilla, pero no se pierda la sazón del gol. Del gol, ¿no? Sueño, pesadilla, esto es un sueño, déjeme decirle, don Martín y Quintana. Primero y breve adelanto de lo que será la sazón del gordo hoy día. Sí, es una sopa soñada, como les contaba, yo la soñé, terminé preparando y es muy rica porque es una mezcla, una fusión de un locro con camarones, con un queso semimaduro, muy rico, un queso andino de nuestra serranía, muy rico, semimaduro, así es que... Pero tiene la textura de un locro. Tiene la textura de un locro, entonces, lo que vamos a utilizar nosotros será la base de un locro con cebollita blanca, que no puede faltar, casi me vuelo el dedito, vamos a usar también este, mi querido Martín, achote, que le va a dar color ajo, porque vamos a saltear nosotros el camarón con ajo y mantequilla en una sartén wok, vamos a utilizar también los choclitos que deben ser tiernos, que se están cocinando, se están cocinando también, yo estoy picando acá la cebollita generosamente, correcto, y con eso haremos nosotros el refrito, recuerden, la papa voy a picarla unas cuantas, dos cortes siempre, ¿no es cierto? Grandes y pequeños, una en corte de sopa, unos cubitos en corte de sopa y otras en chip, para que esa les encargue de darle el cuerpo a la sopa, eso es lo único que voy a ir adelantando, nada más, mientras tanto los ingredientes los vamos a poner en pantalla para que usted pueda anotarlos y tenerlos todos, me gusta que tenga una generosa cantidad de cebolla nuestra sopita, para tener mucho sabor, por favor Martini, léalos, muñeco. Entrada para esta sopa soñada lo que necesita, un buen colchón, una cama, necesita una almohadita, necesita unas buenas codijas para esta sopa soñada, y agregar papa chola, cebolla blanca larga, achiote, mantequilla, ajo, camarones pelados, medianos, queso andino, semimaduro o maduro, choclo tierno, desgranado, cilantro, sal, pimienta blanca, aguacate y ají. Correcto, listo entonces, esta será la primera parte, me voy a quedar picando yo la cebollita, me voy a quedar picando la cebollita, me voy a quedar picando la papita también, bien como le dije, en dos cortecitos, y más adelante, al volver, estaremos ya preparando esta sopa que tiene dos, tres pasos, nada más, fácil y sencillo, mientras tanto, Kari tiene que darnos un consejo, adelante. Así es mi querido gordito, baila, brilla, siente y contagia al mundo con tus colores, nuevo ciclón con un toque de suavizante, mi favorito, porque no solo lava la ropa, sino que revive los colores, con suavidad y fragancia más duradera, la vida es mejor con un toque de suavizante, ya lo sabes, prueba el nuevo ciclón con un toque de suavizante, huele delicioso, la ropa suavecita, los colores más vivos, ¿qué más podemos pedir? Ya sabe, para que huele delicioso, siempre utilice ciclón, y nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, pero más adelante nosotros vamos a hablar, los chiquitines están ya regresando a clase paulatinamente y por supuesto, siempre en los colegios nos piden estos exámenes el día de hoy, nosotros vamos a hablar de ese ABC, además, dulas, ¿cómo es el proceso? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento del embarazo las dulas nos acompañan? Y por supuesto, ¿cuál es su trabajo? Más adelante también se lo vamos a contar aquí en Saboreando la Mañana, 9.50, nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más, no se muevan. Gracias por estar junto a nosotros en Saboreando la Mañana, hacernos parte de su familia porque usted es parte de la nuestra, y escuche muy bien porque potencia tu bienestar 24-7 con Herbalife Nutrition, que te ofrece una gran variedad de soluciones para ayudarte con tus necesidades de nutrición, que se encuentra presente en millones de hogares en más de 90 países, es la marca número uno en suplementos alimenticios en América Latina, contacta a un distribuidor independiente y potencia tu bienestar desde hoy, y lo puedes hacer siempre con Herbalife, potencia siempre tu bienestar desde hoy con Herbalife. Después de estas recomendaciones, nos vamos con Infancia Saludable. Infancia Saludable, así no tenga hijos, quédese aquí sentadito que vaya aprendiendo. Sí, porque tengo que cobrar suelta. Se prepara Martín Quintana, queremos dar la bienvenida a la doctora María de Lourdes Alvear, es pediatra y vamos a hablar del ABC de estos exámenes para los más pequeñitos. Hola, doctora, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto tenerla aquí en el programa. ¿Cuáles son esos exámenes que se requieren cuando se va a retomar clases? No sé cuáles son los principales y de los que podemos hablar. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Los exámenes que nosotros como pediatras recomendamos para el inicio del año lectivo son un examen de orina, examen de heces, examen de sangre y un chequeo auditivo y oftalmológico. Con el chequeo de orina y de heces, ¿qué es lo que se busca encontrar? Bueno, que no haya una infección de vías urinarias, a veces que son asintomáticas, y en el examen de heces, infecciones parasitarias, que son bastante comunes todavía en nuestro medio. Y eso es muy importantísimo, porque justo hablaba también con Robert Yanita, el tema de desparasitarse es clave también para arrancar bien. Y no solo debería ser los niños, sino toda la familia en estos temas, porque aparte de estos chequeos, nosotros también podemos acompañarlos y de paso una revisadita también para ver cómo está el tema de los ojos, del auditivo. Pero, ¿con cuál deberíamos empezar o más o menos cómo son estos exámenes, por lo menos de la vista y los auditivos? Nosotros lo hacemos en conjunto, o sea, se manda el pedido para que se haga la revisión de los ojos. Hay que recordar que en este tiempo de pandemia estuvimos bastante tiempo frente a pantallas y hay aumento de astigmatismo, de ojos secos en los niños, entonces se hace conjuntamente. Luego pasan a hacerse el chequeo auditivo, igual el uso de audífonos en los niños ha causado algunas molestias y luego se van a hacer los exámenes de sangre. Qué importante es lo que usted menciona, doctora, porque antes yo recuerdo que el gordito, bueno, hace un momento nos dijo que muchas veces nosotros como padres, cuando no realizamos esta clase de exámenes, sucede que, por ejemplo, nuestro hijo no está rindiendo de la mejor manera, tal vez no entiende y nosotros obviamente estamos desesperados creyendo, no sé, cualquier cosa que no rinde en la escuela, que tiene bajas calificaciones, que qué es lo que pasa, pero puede deberse a que no está viendo bien o que no está oyendo bien, es por eso lo necesario de hacer estos exámenes. ¿De qué edad a qué edad? O en realidad, hasta que salgan del colegio, es importante realizarlo. Sí, cada año, desde que inician la vida escolar hasta que acaban el bachillerato. Cada año tienen que hacerse su revisión. Porque de hecho puede suceder lo que le estoy mencionando, ¿verdad? O sea, que muchas veces no nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo, no rinden en el colegio malas calificaciones como a padres desesperados, pero en realidad es esto lo que está pasando. Exactamente, y los niños tienen esa capacidad de adaptarse y entonces ellos empiezan a usar su ojo que funciona mejor y el ojo que no funciona es como que se sigue deteriorando, deteriorando. Entonces, la única manera de detectar esto es hacer un examen oftalmológico y poder darle el tratamiento que el niño necesita. Aparte de estos chequeos, ¿qué puedo hacer si es que yo, mi hijo regresa a clases o mi hijo o mi hija regresa a clases y veo que sus compañeros están muy desarrollados y mi hijo todavía no desarrolla? ¿Qué podría hacer? Porque también hay temas hormonales de acá, el tema de los huesos. ¿Qué exámenes podría hacer si veo que mi hijo se está quedando atrás en un desarrollo? Bueno, todos los papás creo que nos preocupamos bastante de que nuestro hijo no crezca, no sea alto y súper bien desarrollado como usted lo menciona, pero los chequeos pediátricos tienen que hacerse de manera paulatina y tiene que ser siempre cuando el niño esté sano. Entonces, son rutinarios, se hacen cada seis meses, cada tres meses o cada mes dependiendo de la edad y nosotros ahí vamos a ir identificando si es que necesita hacerse un examen hormonal. Entonces, vamos viendo velocidad de crecimiento, por ejemplo, en un rango de seis meses y determinamos si este niño... Podríamos arrancar desde ahora y después de seis meses volver a hacer un chequeo. Pero un solo corte en el tiempo por decir, hoy viene su hijo y me dice, no está creciendo, yo no puedo hacer un diagnóstico en un día. Tenemos que tomar un tiempo para ver cómo va la velocidad de crecimiento en ellos. Perfecto, doctora. Un mensaje final para los padres y madres que nos están viendo en este momento y por supuesto que en poquito tiempo ya los pequeños están de regreso a clases o muchos ya ingresaron a clases. Que no nos olvidemos del chequeo preescolar y también igualarnos si es que están atrasados en el tema de vacunas. Eso también es súper importante. Perfecto. Y justo le decía, ¿no? De que acá se me ríe y todo, pero sí, el tema de los papás también quieren saber. A ver, donde usted, usted quizás tiene algo con donde pueden ir y hacerse todos estos chequeos rutinarios en una, digamos, en un solo pago, porque a veces toca ir por acá, por acá, entonces puede hacerlo en un solo lugar, todo. Sí, sí. En el hospital hacemos todos los chequeos. Ya sabe, ahí está para que anote y lleva los guaguas para que empiecen en el colegio. Muchísimas gracias a la doctora María de Lourdes Alvear, pediatra que nos acompañó el día de hoy. Nosotros continuamos con más junto a mi querido gordito en la sazón del... Del gordo en esta sopa soñada, mi querido gordito. ¿Cómo va por allá? Soñamos con esa sopa. Soñamos. La sazón del gordito, bebé. Volvemos por acá a la sopa soñada. Recuerde que esa es una sopa que algún día la soñé, pero que es súper buena. Entonces, el paso número uno fue... Suena muy rico. Poner la cebollita. El refrito con mantequilla y achiote, ¿no es cierto? Así que, a ver si... ¿Verdad? Y esta parte es importantísima, poner un poco de... Ya, gordito, y no se soñó un postre también, por si acaso. Si quiere, le vamos a soñar. Gordito se está burlando. Si quiere, le vamos... Se está soñando un postre también. Ya le vamos a soñar, no se preocupe. Aquí le podemos ir soñando, no hay lío. Miren, vamos a poner pimienta blanca. La pimienta blanca es muy rica porque no va a manchar mucho la sopa también. Es muy rica. ¿Pero es solamente eso? ¿Y de ahí, en realidad, el sabor es igual que la otra o sí cambia el sabor? Es un poquito más suave, nada más, un poquito más suave. Voy a poner un poquito de ajo, le voy a poner muy poquito de ajo en la sopa como tal. Porque ya los camarones van a tener... Exacto. Muy bien, bebé. Claro, si yo estoy atenta, chiquito, usted que cree. Gracias, bebé. Eso, su avena. Como puede ver acá, miren. No se puede estar aquí, es que estoy viendo. Es que se voy a usar para otra cosa, que se hace para los camarones más adelante, pero... Ahí va la papita, ahí va todo. Como ya voy a sacar los camarones, ya le voy a entrar para allá. Ay, choclito, cómo lo amo. De choclito tierno, le cociné con una pizquita de azúcar nada más, que intensifica el sabor. Ah, es rico. De azúcar, una pizquita de azúcar intensifica el sabor de choclito tierno. ¿Listo? Está sabido. Sí, ya voy dando, verá. Ya va dando después de tantos años. Ya 20 años. Ya se le dio, dice. 20 años de la tele, 5 años antes. Ya, no, ya estoy en época de... Oye, sí, sí, yo sí le veía, gordito. Ya estoy en época de... ¿Cuándo yo era chiquito? Ayúdame a jubilarme, Dios mío. Un año más ya está pasableísta. Ay, sí, vea. Qué susto. Todo puede pasar en este país. ¿Dónde hace el Bad Bunny? No, los videos, yo sé y aguas, ya, ¿qué me pasa? Oiga, los videos de Bad Bunny para aquí también, que es que... Bad Bunny en la playa, nomás ve todo el video. Sí, 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 y en tres de esos. Es que ya, gordito y guayaco, el premio Nobel, ya. Tiene falta al mundo, hermano, ya. Listo. Ahora bien, entonces, vamos a poner esta delicia por acá. Y aquí vendrá una parte que viene a su decisión. Aquí están los cortes diferentes, ¿no es cierto? Sí, miren. Aquí está este. Este es el típico cortecito. Este es de sopa, ¿no es cierto? Ya. Así. Sopita. Y acá el corte es chip, ¿no es cierto? Ese es para que se derrita primero y le hagas... Para que le dé cuerpito, ¿no es cierto? De la textura. Cuerpazo. Un chipsito. Como sí tenemos todavía tiempito, tenemos una hora, le hice un chip no tan fino. ¿Qué le pasa su otra mano? ¿Qué? Ah, ¿por qué no ocupa la mano? No, porque estoy usando la derecha. Pensé que tenía algo ahí. No, estoy ocupando la derecha nada más. Listo, entonces, hemos puesto ya esta belleza por aquí. Miren, vamos ahí dorando ligeramente. Y aquí ya le vamos a poner agüita hasta cubrir. Y aquí sí viene una decisión de ustedes. Nosotros no vamos con leche ni nada, nosotros no. Justamente. Déjenme acabar. Ah, ya, ya. Aquí viene la decisión de ustedes. Pueden usarle leche, crema de leche, agüita, lo que sea. A mí sí me gusta ponerle crema de leche. Crema de leche. Crema de leche, 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 lo que quiera. Entonces ya le vamos ya poniendo los chocritos también. Yo hago estas sopas en sobre con crema de leche que hay espectacular. Espectacular. Claro, obvio, son deliciosos. Claro. Pásenle un poquito de agua, por favor. Solamente hasta cubrirle. Así es, el leche va a dar algo. La primera cocción. Y luego complementamos con leche, con crema de leche, leche evaporada también le queda bien. Aunque le da... Leche no puede hervir y hervir y hervir y hervir y no pasa nada. No pasa nada en realidad. No sé, es que le hieres suavito va a quedar tierno y suave rico. Suavenita. Suavenita, ¿no? Qué rico. Precisa. Lo vamos a dejar ahí. Ya viene, me va a encantar. ¿A tope de agua quiere esto, mi hija? Solamente quiero que esto se cubra, ¿no? Yo creo que por ahí sí puede estar. Solo que se cubra. Listo. Mientras tanto, yo voy a calentar. Échale, mi rey. Corta ahí el... ¿Listo? Hasta que se cubra, dice, el goldito. Yo voy a dejar esta primera cocción. Ajá. Vamos a dejar esta primera cocción. Y vamos a poner sal. ¿Por qué? Porque la papa necesita sal, mi hija. ¿Mucha? Sol. Y voy a cambiar ahora sí. Voy a subir la temperatura acá a tope. Y voy a pasar esto acá porque necesito acá mucho calor. Entonces voy a buscar el quemador grande. Ahora, vamos con los camarones, Huambras. Voy a ver que esté sequito. No, no, porque cuando el señor Verde Soto no dice que hagamos algo, es mejor no meter mal. Él nos dice, usted haga esto, usted lo otro. ¿Qué le vamos a poner a la sopa, doña? Acá la cara y yo solo estamos cobrando suelo para que ya que no trabajemos. ¿Qué voy a hacer con el ají? Voy a hacer unas pequeñas incisiones. Ajá. Solo para así como que, ajá. Unas pequeñas incisiones nada más. ¿Ya? ¡Qué duro! Y se va a ir a la sopida. ¿Y cómo así no le piso? Le piso una zanahoria. Si quiere le piso, pues también. ¿Usted le pone zanahoria también? Vamos a ponerle colorcito. Sí, pero ahora sí le voy a poner aquí nomás para que le pica el toron. Muy bien. Ya, entonces aquí. Sol, pimienta ya está bien, ¿no? Ya está timbrado uno, Cari. A ver, gordito, ¿quién timbró un aguacate que no va a usar? Martín Quintana de Septembrano. ¡Ah, lo siento mucho, Cari! ¡Qué tramposo! Este va a ser mi almuerzo, como dice la Cari. Sal y pimienta. Fuera de aquí, Martín. Fuera, fuera, fuera. Te lo vendo. Te lo vendo. Condimentamos muy bien con sal y pimienta verdugos. Esto sí nos pierde, ¿no? Chance. La Cari, ¿para qué no se puso a ver? Sal y pimienta y como veían, acá tenía yo ajito. Y simplemente estamos haciendo... Lo vamos haciendo. ¿Dientes de ajo usó? Solo tres. Unos dos dientecitos de ajo. Depende del tamaño, ¿no? De dos a tres dientes. Claro, Ame, ¿tú crees que alguno de nosotros va a poder hacer eso? Pues no. Ay, no, que quede así como un purecito nada más. Eso ya depende del gusto de cada uno. ¿Puede ser pasta de ajo? Sí, pero prefiero yo hacerlo con el dientecitos de ajo. Se va a tener un sabor más fresco, más galajoso. Muy intenso. Ahora, voy a usar un poquito de aceite de oliva también. Acá está la sal, Ame. ¿Ya? A ver, mi querida, Ame, yo te ayudo. A ver. Un poquito de aceite de oliva. A ver, a ver, está diciendo la jefa que te va. No, no te vayas de la cocina. Sí. Yo vengo, Gordito. No se vayan de la cocina, muerga, ¿no? Aunque sea le acompañamos, así no hagamos nada, ¿verdad, Gordito? Sí, y voy a poner ahora sí mantequilla, mire. Que esté muy caliente. Una cucharada de mantequilla, una cucharada de aceite de oliva. Que esté muy caliente esto. Siempre se pone aceite cuando se pone mantequilla. Que no se viene la mantequilla. Sí, es mejor, ¿no? Cuídalo un poco. Quiero que esté muy caliente eso, humeante. Y ahora sí. Qué rico. Ahora sí. Échele los camarones. No, no me da la cocina lo que quiero de calor. No. Échele calorcito. A ver, chica, ahí vamos. Ahí vamos. Ya, ya se derritió bien. Ahí sirve. Ya, bebé, despierto. Ya, ya. Eso ahí. Ahí salteamos, ¿no? Poco el exceso de... Hijo, yo no puedo. El exceso le vamos a... El exceso le vamos luego a poner... Falta el ajo, mi gente. Ah, ya. Ah, el ajo es importante. Ahí va el ajito. Nada más que se vaya mezclando. Echa una mezcladita ahí, bonito, bonito. Lindo, dejemos de ahí. Y vamos a ir mezclando de esta manera. Que se vaya incorporando. Sí, esto es un ratito, ¿no? Que se vayan salteando bien. Más pimientas, que sí sean ligeramente picantes. Se me salió el apuntador. A ver, ¿dónde está, chiquito? ¿Por qué la noche? Ah, es de la noche. No, no, me refería a que por la nacha está colgada. O sea, me refería a que por la nacha. No, no quise decir eso. A ver, bebé, ahí le pongo. Eso. Por la nacha. Por la nacha. Ahora sí no sé qué también estará diciendo la jefa. Me refería a que por la nacha. No, quise decir que me agarre la nacha. No, oigo lo que diga la jefa. Aquí está, aquí está. Gracias, mija. Aquí está, bebé. Gracias, mija. Jefa, dígame algo. Jefa, dígame algo, por favor. Ay, gracias, jefa. Listo. Entonces, ahora, esto que vaya cocinándose bien, hasta que vaya tomando la consistencia que queremos que la papa nos dé el espesor que quiere la sopa, aquí en este punto vamos a poner o crema de leche o leche o lo que nosotros queramos y al final yo solamente vamos a incorporar estos camarones que deben tener un sabor intenso a ajo. Y le vamos a provisionar cilantro que le ponemos al final en la sopa y ahorita en los camarones y en un minutito nada más. ¿Correcto? Qué bomba de sabores, gordito. Me gusta, me gusta. Seguramente esta sopa va a quedar espectacular, esta sopa soñada. Esperamos que usted esté tomando nota de absolutamente todo para que la pueda preparar también en casa. Mi querido gordito, ¿alguna última instrucción o ya le damos paso al señor Quintana? Listo. Aquí rectificamos. Ay, bolú, un camaroncito. Regresa. Rectificamos esto en la sazón nada más. Esto tiene que quedar ahí nada más. Le vamos a poner al final, final, final de la sopa. Cortaremos nuestro queso semimaduro y don Martín y Quintana nos tiene que dar una recomendación. Ay, qué feo sueno, bebé. Porque eso, levántele, gracias, chiquito. Bueno, muy bien, continuamos con más Martín y Quintana. Ya. Gracias, compañeros. Yo les tengo recomendaciones. Ya probaste los nuevos jabones mascarilla BioClean. Son los únicos jabones mascarilla. Colocas espuma en tu rostro y lo dejas de actuar por 10 segundos. Los jabones BioClean tienen más concentración de ingredientes. Tienen concentraciones activas para un mejor resultado. No contienen grasa animal ni colorantes artificiales. Más carbón activado, menos puntos blancos. Más arcilla, menos puntos negros. Y más limón, menos exceso de grasa. Si quieres tu piel limpia y suave, ya sabes, jabones, mascarilla, BioClean es otra cosa. Y después de estas recomendaciones, momento de la nota positiva porque le vamos a mostrar una mujer que está causando tendencia. Una de las finalistas de Miss Inglaterra. Una gran chica que ella no quiere utilizar maquillaje. Ella luce su rostro limpio y se la ve espectacular. ¿Quiere conocerla? Póngale play. Finalista de Miss Inglaterra, la primera concursante sin maquillaje del certamen. Melissa Ruff, una joven de 20 años de London, se convirtió en la primera concursante libre de maquillaje. En los 94 años de historia del certamen de belleza Miss Inglaterra. Los organizadores introdujeron previamente una ronda de modelos sin cosméticos. Pero dijeron que es la primera vez que alguien elige competir todo el tiempo sin maquillaje. La organizadora del certamen, Angie Beasley, presentó la ronda sin maquillaje en 2019. Después de ver cuántas mejoras cosméticas tenían las concursantes, alentó a las mujeres a mostrar quiénes son realmente. Sin la necesidad de esconderse detrás del maquillaje y los filtros en las redes sociales. Ruff manifestó que quiere desafiar los ideales de belleza implantados en las redes sociales y promover la belleza interior. En octubre competirá contra otras 40 mujeres por la corona. La joven que planea renunciar al maquillaje para la final, dijo que fue una experiencia intimidante pero increíble. Recientemente acepté que soy hermosa y mi propia piel. Y por eso decidí competir sin maquillaje. Además que está motivada por el apoyo que ha recibido de otras niñas y mujeres, quienes dicen que les ha ayudado a sentirse más seguras de sí mismas. Ahí está, tuvimos la notita positiva. Y a mí me encanta, ¿sabes qué, Keru? Yo creo que, claro, las mujeres siempre tenemos como desde chiquitas un estándar de belleza que es súper marcado y, claro, esto genera muchísima presión en la gran mayoría. Porque hablamos de cuerpo, porque hablamos de cabello, porque hablamos de piel. En este caso siempre tenemos que estar maquilladas, siempre tenemos que estar arregladas. Entonces que una mujer que participe en un certamen de belleza y que lo haga al natural totalmente, sin nada de maquillaje, a mí me parece genial porque sí va marcando paradigmas, sí va marcando ciertas situaciones en que muchas mujeres que vienen atrás, tal vez de cortas edades, digan, no, si ella lo hace, yo también lo puedo hacer. Aparte que sabemos también que Instagram nos da todos esos filtros, ahora nos da miedo como mostrarnos en realidad como somos porque tenemos todo para poder lucir perfectos. Ahí sí es, de acuerdo con mi querida Karina. Me encanta, tiene una reflexión. Rompiendo estigmas, rompiendo paradigmas, se la ve, probablemente no gane o capaz sí gane, pero en todo caso ya causó mucho furor, ya causó mucha gente que la apoya y sin duda pues tendrá una carrera maravillosa. No se pierde al día de mañana, a saboreado de la mañana, Karina Sarmiento sin maquillaje. Yo saldría sin maquillaje. Sí, yo sé. Y no le tiene miedo al éxito a la cara. Yo no, sí, yo saldría. A ver si maquillaje. Oiga, y eso también es de redes sociales, gente que tiene miedo, gente que se muestra en redes sociales sin maquillaje. El otro día escuchaba un análisis tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno. Estaba conversando con un buen amigo y decía, qué bárbaro, cómo se ha vuelto el mundo de complicado y difícil, decía, porque con esto de los filtros, con esto del Instagram y toda la cosa, se ha vuelto tan alto esto de enamorarse, porque dice, todo el mundo subió por lo menos dos grados, dice, ¿no? Dice, con esto de las redes sociales, los filtros y el Instagram mentiroso, decía, todo el mundo subió dos grados, dice, entonces es más difícil conquistar, pues, dice. Ahora que tenía que apuntarle a una cinco, le toca apuntarle a una tres, entonces, dice, es mucho más difícil. Es serio, decía. Tiene que apuntarle a una tres, dice. Si buscabas, dice, tu target era una cinco, ahora te toca buscarle a una tres. En serio, me pasé conversando con un querido amigo durante... Oiga. Oiga, es una reflexión súper buena, hermano. Y eso, y aunque no creas verdad. Uno ya no anota, o sea, uno ya no anota, porque no anota. Instagram me está perdiendo bastante fuerza, porque la gente ya se está cansando de ver las cosas irreales. Oyeron, esta aplicación, Be Real. Mi hija lo utiliza y es genial. Be Real. Y te pide foto instantánea. Y te pide foto. Yo no me voy a subir una foto en el baño, pues, de no menos... Te pide foto de donde estás y una foto también tuya. Y claro, la gente empieza a subir ese rato. No necesitas filtros, no necesitas absolutamente nada más que... Be Real. Es una nueva aplicación. Y la gente ya está descargándose ahorita mismo, porque ella no se pierde una red. De Instagram, de la perfección de Instagram, las mega playas, la mega comida, las mega... La vida linda, perfecta. La vida hermosa y todo. La gente está ya un poco cansada. Ya pasó esa situación. Síganme a mí, yo no ando posando. Por eso casi no subo nada. Por eso hasta me critican, me dicen el 4K, mis hijos de internet y toda la cosa. Está posando ahí. Está rimado posando. Míralo, cómo posa. Por eso, no, no, es que es serio. No, no me gusta, no. Y le comentaba, esta aplicación, Be Real, se trata de que quiere que te tomes la foto en ese instante. Entonces, tú lo tienes la aplicación, de repente estás caminando, te llega una notificación y te dice, momento de ser real. Y te tienes que tomar una foto en ese instante donde estás tú, en el que estás viendo. No, pero no vas a estar un poco en el baño, no sé, es medio complicado. Puede subirle un poquito después, porque le da como unos minutitos para subir la fotografía. Pero claro, la aplicación, si usted no la sube en ese rato, lo que hace es mostrar como tantos minutos tarde, tantos minutos tarde. Entonces, claro, se vuelve... A mí me encanta, mija la supa. No tiene todo el día en la cama, ¿no? Y sumando eso, si es que uno no sube... No puede ver el contenido de las demás personas. Entonces, también tú tienes que subir para poder ver el contenido de las demás personas. Y se vuelve algo mucho más real. Imagínense aquí. La mayoría de las fotos aquí serían el tráfico. Dos horas después, en la misma. Nos vamos a dar una pausa comercial, pero me parece súper chévere. Me parece súper chévere poder pasar cuando alguien de nosotros se pueda bajar esa aplicación y abrirla para que la gente pueda entender un poquito de qué se trata, porque en realidad es muy chévere y es bastante real. Imagínense en el gordo, B-Rill. Necesitamos más de... En el tráfico. Necesitamos más de esto real. Así es. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Hagamos un día de B-Rill del gordo, ya. Ya, muy bien. Pero bájese la aplicación. Todo el día le vamos a grabar. B-Rill. Momento de ser B-Rill nosotros, porque nos vamos donde la paz. Los camarones están listos, por cierto. Ya voy a poner la crema de leche, pero más adelante ya va a probar todo. Las dulas, las dulas. ¿Cuál es el trabajo de las dulas? ¿Desde qué momento del embarazo se necesita de una dula para poder tener este acompañamiento? Nosotros se lo vamos a contar el día de hoy, porque no solamente es lo que mencionaba hace un momento, que es el dar de lactar. Es mucho antes también este proceso junto a la dula, que más adelante, como le dije, se lo vamos a contar. Nos vamos a una pausa comercial. 10 y 17 de la mañana y ya regresamos. En instantes estaremos hablando de las dulas. ¿Qué es esto? ¿Cómo ayudan a las madres en este proceso tan importante de lactancia? Es clave saberlo. No se lo pierda. Aquí le damos buenos consejos, queridas mamitas, pero también le comentamos que tiene que cuidar a su bebé. ¿Sabías que la piel del bebé es cinco veces más delgada y es más susceptible a infecciones e irritaciones? Por eso, en cada cambio de pañal, cuídalo con su avicel, porque su fórmula es única, una innovadora mezcla de extractos naturales, vitaminas y pantenol, con el poder de la caléndula y el aloe vera, en una crema protectora ligera de avanzada natural, que cuida más y mejor su piel. No le sigas poniendo las cremas antiguas que cubren la piel de tu bebé y no la dejan respirar. Confía en su avicel. Lo estás haciendo bien. Realmente bien. Y después de este gran consejo a las 10 y 21, Cari junto a una invitada muy especial. Así es, mi querido gordito. Muchísimas gracias. Queremos dar la bienvenida a Susana de Freitas, vicepresidenta de Servicios, Comunicaciones y Marketing de Nestlé, porque el día de hoy nos trae muy buenas noticias. Nestlé lidera la primera feria virtual para un futuro sostenible. Susi, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto tenerte en el programa. Cuéntanos, por favor, de qué se trata esta feria. Listo. Bueno, buenos días a todos. Sí, estamos promocionando la primera feria por un futuro sostenible y es un evento que vamos a promocionar y vamos a implementar el 8 de septiembre. Y lo que busca es hablar de las mejores prácticas e iniciativas en términos de sostenibilidad en toda la cadena de valor, desde la parte de agricultura, yendo por la parte de fabricación, distribución, ventas, y por supuesto consumidor, que es muy importante cuando hablamos de iniciativas de sostenibilidad. Así es, y es muy importante que empresas así grandes trabajen en esto de la sostenibilidad, que es muy importante. Cuéntanos un poquito, ¿quiénes son los que participan en esta feria? Ok, nosotros estamos promoviendo esta feria junto con el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica. Somos los que presentamos, pero también tenemos importantes empresas de la industria que nos van a ayudar a hablar en cada uno de los eslabones de la cadena de valor esas prácticas concretas que ya se están implementando en el Ecuador en pro de la sostenibilidad y de obviamente tener acciones que puedan inspirar y generar ejemplos para que el resto de la industria también empiece a implementar más actividades. Que es súper importante. Ahora, Susi, ¿de qué forma se va a realizar esta feria? ¿Cómo la van a hacer? Bueno, lo chévere de esta feria y lo diferente es que es virtual, entonces estamos esperando la participación masiva, no necesitan estar presencial de donde vamos a hacer las transmisiones. De cualquier lado del país se pueden inscribir, tenemos una página web que es www.futurosostenible.com.es Ahí pueden accesar y ver la agenda completa que tenemos. Es importante contarles que en la parte de la mañana vamos a hablar de sostenibilidad en lo que es la cadena de valor de alimentos y bebidas, pero el bloque de la tarde estamos dedicando a los jóvenes, a esta iniciativa que tenemos en Estle y Empresas Aliadas, que es Alianza por los Jóvenes, en donde vamos a dar también charlas de emprendimiento, cómo preparar un currículum y un montón de acciones y ideas para que se preparen para inserción en el mundo laboral. Susi, ahora, ¿cuáles son estas formas de sostenibilidad que tiene Estle como empresa? Pues nosotros hemos trabajado por muchísimo tiempo en varias aristas, pero por mencionarles lo más importante, estamos promoviendo mucho el tema de empaques eficientes, nuestros empaques de nuestros productos están siendo de material para ser reciclable o reciclado. Hemos implementado también materiales de punto de venta este año, en donde hemos eliminado por completo la impresión de materiales, son digitalizados y nuestros muebles de punto de venta, por ejemplo, son de material reciclado y reciclado también. Somos la primera empresa neutral del Ecuador, quiere decir que el año pasado recogimos más de 3.200 toneladas de plástico y es plástico que se retrabaja y se convierte en algo más, se reutiliza. Entonces, eso por contarles algunas iniciativas, tenemos muchísimas más y la idea de nuevo de esta feria es no solo contar lo que hace en Estle, sino el resto de empresas que están participando con nosotros a contar esas iniciativas. Nosotros queremos sumar a más empresas al cambio en prueba de la sostenibilidad, importante con acciones concretas. Qué importante lo que tú mencionas. Susi, ahora por favor ayúdanos con la página para finalizar la entrevista para que la gente pueda conocer un poquito más. Perfecto, bueno, los invitamos a todos. Visiten la página, es www.futurosostenible.com.es Ahí van a poder ver con muchísimo más detalle todo lo que tiene la agenda del 8 de septiembre. Los esperamos a las 8 y media de la mañana. Pueden escoger los paneles que desean, no necesitan estar todo el día. Vamos a tener paneles, charlas en vivo con líderes de opinión. Entonces, los invitamos a participar. Estamos seguros que va a ser de muchísimo agrado y también de muchísima información interesante, no solo para la industria, sino también para los jóvenes de la economía. Muchísimas gracias, Susi, por haber estado junto a nosotros aquí en el programa. Qué importante es esto. Y claro, nos pone muy contentos en realidad saber que empresas tan grandes como Nestlé están trabajando en esto. Me parece genial porque así, por supuesto, muchas empresas más se unirán. Hay que trabajar por el planeta. Así como nosotros también podemos causar destrozos, también se puede hacer cosas positivas. Es por eso que existe esta clase de ferias y de iniciativas. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros, Susi, el día de hoy con tan buenas noticias. Continuamos con más de aquí en Saboreando la Mañana, junto a la Sazón del Gordo. La Sazón del Gordo Es eso, bebé, es a la Sazón del Gordo. Y mire usted los camarones, cómo están. Camarón ecuatoriano, el mejor camarón del planeta. Mire, Marcosito, ya lo probó, está bueno, ¿no? Bueno. Oye, es que es una sopita con mezcla de la costa, con la sierra, la papita de la sierra, el camarón de nuestra costa, maravilloso. El queso de la región de Bolívar, el aguacate de Conocoto. Claro, el aguacate es de mi árbol. De mi árbol. De la Armenia. De la Armenia. Mira. ¿Cómo no mire? Jefa, es del árbol traído de mi... Perdón, es de aguacate traído de mi árbol, de la Armenia, Paloquia, Conocoto. Ya le voy a traer, ya está cargando, jefita, por favor. Sí, yo voy a traer, a mí también traer aguacates, ya está cargando. Esto está lindo, ¿no? Está lindo. Como pueden ver esto acá, está la papa, miren, empieza a deshacerse un poquito, la papa chip, esta es la que le va a ir dando el toque, el choclito está por ahí, el ají le va dando esta textura. ¿A cuánto van a vender los aguacates? ¿A cuatro dólares? ¿Cómo dicen? ¿A cuánto van a vender los aguacates? ¿A cuatro dólares? ¿A usted? ¿A usted? ¿A usted es bien ratón, verás? Devoto de la gente de puño. Por eso mismo. ¿Por qué creen que le esté timbrando el aguacate? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Una vez que empieza ya a deshacerse esta maravilla, viene la decisión suya. Leche, crema de leche, vende toda esa crema de leche. ¿De lazo? Claro. Es todo más delicioso. Voy a buscar la espátula. A ver, la combinación de la crema de leche en las sopitas es única. Ya no hay la espátula. No diga, más que le trajimos dos y ya no hay. Ya no hay. ¡Sanro! No, han de estar acá. Ya le voy a buscar. Es que quería para bajar de todo. Pero acá deben estar. A ver, a ver, traigan. ¡Sanro, vado! ¡Sanro! Acá dónde están. Claro, acá están. Le voy a llevar la suya, la que usted me trajo, vea. La que le compré. Para que vea que vea que vea. Me traigo, yo compré. Generoso, sí, sí, generosito. Y mire, crema de leche que tiene que venir directamente de vaca, soltera, cantón mejía. Claro, barroquia. Claro. Ahí está. Machachi. Ya, lindo. Una vez que esté listo, ahora sí ya vamos a dejar que esto vaya en una cocción súper lenta. El choclo tierno aquí. Al final vamos a poner ya el cilantro. Miren el color que le da esto. El ají le da un toque espectacular. Y ahí al final simplemente se mezcla con el camarón, se sirve con el aguacate. Y si puede usted servirlo en una cazuela de barro, quedaría espectacular. Iba a traer una cazuela de barro de casa, pero... Podría ser toda una receta de libras, una receta de... un libro de recetas de Suey. Sí, de una... Ay, ¿qué más lo ha soñado? ¿No se ha soñado un poco? Por ahí no... Ahí sí, ya no ha notado, pero... Ahí ha notado. Ahí ya no ha notado. Pero sírvalo en una cazuela de barro, esto queda espectacular. Iba a traer una cazuela de mi casa, pero es insano. Oiga, pero si usted prepara esto en casita, esta sopa del sueño de mi querido gordito, usted tiene que compartirlo. Compartirlo con nosotros, etiquetar a saborear de la mañana, etiquetar este amber de sote, decirle que bestia, qué buen sueño se pega. Es una máquina la sopa. Es súper rica. Pero sobre todo, por favor, no prescinda de ningún ingrediente, sobre todo y principalmente del queso maduro que le va a dar ese contraste. Porque al mezclar usted este camarón ecuatoriano con el toque del ajillo y el cilantro, el queso va al final, el queso va al final. Porque queremos que usted le ponga con la sopa muy caliente el camarón y el queso ahí, que se va a derretir y le va a dar el toque sabroso y fuerte del queso. No tan fuerte, ¿no? Es un semi maduro espectacular. Y con el aguacate, ready, listo. Luego de este gran consejo, porque ya esto se hace solo, de hecho vamos a estar ya relax aquí, vean mi querido. Ahí está. Vamos a esperar que nomás se vaya disolviendo la papita, vaya teniendo esa textura que tanto nos gusta, es un buen locro. Vamos a soñar que se hace. Casi me voy de oreja. Vamos a verle a la niña Cari que no tiene que comprar. Así es, chicos, le siento como un poquito mal de esa garganta, así que póngame atención a la siguiente recomendación. Sientes molestias en la garganta, te arde o te pica, para esas molestias te traigo gloranta, un caramelo con ingredientes milenarios que te ayudará a calmar tu garganta. Calma tu garganta rápidamente con sus dos sabores. Póngame atención porque son deliciosos. Jengibre y Edera Elix, ya sabes, prueba gloranta en sus dos sabores. Jengibre y Edera Elix en su práctico empaque en sachet con cuatro caramelos. Gloranta, alivia rápidamente tu garganta. Buenas recomendaciones. Nos vamos a una pausa comercial, pero no se vaya porque más adelante vamos a estar hablando de las dulas. ¿Sabe de qué se trata? ¿Conoce? ¿Ha escuchado hablar? Si tiene alguna pregunta, desde ya nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp. Además, también hablaremos de ropa, de embarazadas. Nos vamos a una pausa comercial y nosotros ya regresamos con más. Usted está viendo Saboreando la Mañana para pasarla. 10.34 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Nosotros maternidad a punto, vamos a hablar de las dulas y para eso, por supuesto, nos acompaña Patricia Muñoz. Ella es dula, así que vamos a hablar un poquito de qué se trata, cómo es, cuál es el trabajo, cuáles son los ejercicios que una dula nos puede ayudar y desde qué momento del embarazo necesitamos de una dula para encaminarnos en esta aventura de ser madres. ¿Cómo están? Bienvenidas, un gusto tenerlas aquí. Hola, Kari, muchas gracias. Sí, justo hablábamos como fuera de la tele en cuanto a lo que es la dula y el acompañamiento que hace, porque muchas veces pensamos como qué es la dula y qué es lo que hace la dula, o sea, es igual que una partera o cuál es su rol. Y realmente la dula lo que hace es dar un soporte emocional, físico e información a la madre, también con ejercicios de educación perinatal, que antes se llamaba profilaxis de parto, psicoprofilaxis de parto, y hacemos como un proceso emocional con la madre desde las 18 semanas hasta la semana 37, 38 más o menos. Bueno, es un proceso largo en realidad, ¿no? El embarazo también, y sí, muchas veces como madres, pues como mujeres no estamos preparadas, así que sí, es súper importante también el apoyo de una dula. Cuéntanos un poquito también, Pati, ¿cuáles son los ejercicios que se realiza o que tú le ayudas a realizar a una mujer? ¿Y estos ejercicios para qué nos ayudan? Ya, claro, o sea, los ejercicios que nosotros trabajamos con la madre es desde las 18 semanas y van como acorde a la semana en la que está la mamá de gestación. Entonces, en el caso de nuestra modelo de hoy, de nuestra mami hermosa de hoy, ella tiene 28 semanas, entonces nosotros los tipos de ejercicios que haríamos ya sería como un trabajo más para la pelvis, para que ella fortalezca la espalda, porque ya hay un peso que es el que tiene con su pancita, entonces, claro, ya le duele un poco el nervio asiático, le duele las caderas, entonces los ejercicios que nosotros hacemos es tipo yoga. Ah, ok, perfecto. Entonces, claro, lo que sí, nosotros siempre promovemos que este ejercicio sea con su pareja, si es que existe pareja en este caso, y ella, la pareja sea la que le guíe y le acompañe. Justo eso te iba a preguntar, ¿qué tan importante es el trabajo en pareja? Pues yo tuve la bendición de tener a mi esposo, pues siempre a mi lado, y de verdad que sí es un soporte bastante fuerte. ¿Qué tan importante es para la madre y para el bebé, pues que el padre esté al lado en este apoyo? No, pues obviamente es súper importante, yo creo que algo que tenemos que tener consciente ahora es que la paternidad ahora es mucho más activa, antes los padres no se involucraban más que para proveer, para poner el espermatozoide y después para ponerle nada y ya fue. Pero en cambio ahora los papás se involucran mucho, y muchos papás cuando van a este tema del monitoreo fetal, de los ecos, de todo, el papá dice, estábamos embarazados, está súper ilusionado con qué es, el sexo qué es, ahora hay estos reels de descubrir el sexo del bebé y el papá está ahí, luego está en el parto obviamente, la Dula hace eso también, apoyarle en el parto a la madre, y obviamente está como en todo el proceso guiando un poco cómo su pareja puede intervenir en esto, qué ejercicios puede hacer, cómo es la respiración, los masajes, todo. Pati, sería, perdón que te corte, ¿sería posible poder realizar un ejercicio en este momento? Claro, sí, la mami lo acepta, a ver, sí, ya, entonces, claro, uno de los ejercicios que nosotros hacemos con la madre es un poco, primero, sería relajarse, entonces sería como los ejercicios primero de estiramiento, ¿no es cierto?, y de ahí sí los ejercicios como tal, entonces bueno, obviamente ahorita esta mamá está súper guapa, claro, no está con su ropa deportiva, muy cómoda, claro, entonces claro, el movimiento es como de lado y lado, primero abriendo las caderas, círculo, ¿no es cierto?, entonces igual nosotros le explicamos a la mami el cómo sería, y su esposo también hace como este movimiento en círculo con ella, los masajes que se les da en la parte de la espalda, ¿no?, entonces claro, el masaje que nosotros daríamos en esta parte, que también le ayudan en el momento de parto. ¿Y estos ejercicios son diarios? Sí, la mamá, o sea, lo hace con la dula un día, ¿no es cierto?, una vez a la semana, casi siempre son las clases, y luego la mamá trabaja toda la semana con su pareja. Ok, perfecto. Entonces ella lo hace toda la semana, hasta que vuelve a ver a la dula, y se renuevan otros ejercicios. A mí me encanta, de verdad, yo no tuve la oportunidad, no sé si en mi época tal vez no había como tanto conocimiento y no era tan abierto, pero en realidad sí, como mujeres, cuando estamos atravesando por este proceso, pues hay mucho dolor, porque uno ya se cansa en realidad, dependiendo obviamente que tan grande sea la pancita, en mi caso era una panza, pero gigante, así que claro, es bastante complicado, así que tener una ayuda de una dula es maravilloso. Ahora cuéntanos un poquito, vámonos más allá. El momento del parto, ese momento en el que tal vez podemos estar muy preparadas, pero no sabemos cómo vamos a actuar en realidad, porque claro, podemos hacer todos esos ejercicios de respiración, y de todo lo que venga acompañado, pero el rato de los ratos no sabemos, según el dolor, porque el dolor es fuerte. Entonces cuéntanos un poquito ahí tu trabajo. Tomemos asiento nuevamente. Eso ya, muy bien. Nada, Kari, o sea, justo esto que acabas de mencionar es lo importante, porque si bien es cierto, tú te puedes preparar antes, pero en ese momento todo se te olvidó, todo. O sea, es como, ¿qué hago? No sé qué hago. Entonces ahí entra el trabajo de la dula. La dula le propone a la madre, le sugiere posiciones que le van a aliviar, usa medidas de confort, como el agua, el masaje, el calor, la música, el movimiento, el estar con su pareja, el que le aporte con alimentación, con chocolate, con agua, etc. Y después de eso se propone otro tipo de posiciones ya para el pujo, para la respiración, ¿ok? Porque claro, en ese momento tú sabes que las fases que tiene la madre es tranquila, luego ya no, luego ya no, ya luego no quiere a nadie. Es como que claro, es normal. Y la dula está ahí para darle esa serenidad, esa calma, y volverle a recordar la respiración que es tan importante y el control. Muchísimas gracias, Pati. En realidad es genial. Y después también el momento de la lactancia y todo, que es súper, súper importante. Yo quiero en este preciso momento decir gracias, espósito mío, por haberme aguantado en esas histerias, el momento que estaba dando a luz. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Pero ya se viene esta ropa también para mujeres embarazadas, que claro, antes nosotros estábamos como acostumbradas a ponernos cualquier cosa y nunca verse linda de embarazada. No. Ahora las mujeres ya se pueden ver muy, pero muy lindas también en el embarazo. Lisbeth nos va a contar todos los detalles. Nos vamos a una pausa comercial. Gracias, Pati. Muchísimas gracias a nuestra mamita por haber estado. Tendencia y estilo. Tenemos a Lisbeth Jaramillo, propietaria de la tienda de ropa Ser Mamá. Y vamos a hablar de la tendencia de vestuario en mujeres embarazadas. Y no solamente en mujeres embarazadas, sino cuando estamos dando ya de lactar, que es tan complicado cuando tenemos esa ropa apretada. Pues ahora Lisbeth nos trae algo que me parece genial. ¿Cómo estás, Lisbeth? Bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y acá les traemos alternativas diferentes para todo lo que es lactancia y embarazo. Perfecto. Como yo te decía, un solo gasto. Un solo gasto. Porque en realidad muchas mujeres decimos como no, porque me toca gastar en el embarazo y después gastar en el proceso de lactancia porque uno no vuelve todavía a su cuerpo normal. Y aparte tiene que tener comodidad para dar de lactar. Cuéntanos un poquito, primero, pues nuestra modelo que nos haga la pasarela sobre... Mira, exacto. Sobre el vestido. Este es un vestido de embarazo y de lactancia. Justamente yo lo que te contaba. Muchas mamás, como Honey, está de siete meses y recién está con una barriguita súper chiquita, les sale la barriga como al final de su embarazo. Entonces, tener ropa y alternativa que puedes hacer justamente tiene en el corte, en la parte de aquí tiene el acceso a lactancia. Entonces, que es un vestido bastante versátil. Ella ahorita está con tacos, como mamá fashion. Sí, sabes que eso sí me gusta mucho porque antes de... Bueno, no es que yo sea muy vieja, ¿no? Pero, claro, mi primer embarazo fue hace 15 años. Entonces, claro, no había un estilo de vestuario para una mujer embarazada. Yo quería verme joven, no quería verme como una señora embarazada ya de muchos años. Entonces, claro, resultaba bastante complicado. Ahora existe ya esta nueva moda, ¿sí? Para embarazadas en las que se pueden ver muy cómodas, pueden verse muy bien y aparte tienen toda esta facilidad, ¿no? La funcionalidad sobre todo, porque ¿qué es lo que pasa con nosotros que estamos en posparto? Tu cuerpo no llega a ser lo mismo. O sea, te demoras un montón. Yo tengo 11 meses de haber dado a luz y todavía estoy media complicada en temas de bajar de peso y todo. Pero el mismo hecho de poder dar de lactar es la comodidad de... Por ejemplo, esto te contaba, esta es una blusa de lactancia que tiene aquí un acceso al busto. Miren eso, qué genial. Es un acceso al busto. Es un poquito para que la gente pueda... Solo para que me digan así. Mira, es un acceso al busto que tienes aquí. Está tu cabello. Exacto. Ahí vamos a quitarlo. Ahí sí. Mira, tiene un acceso al busto y que, mira, tú lo ves y tú dices no es una blusa de lactancia. Ajá. Es la idea de que para las mamás que están dando de lactar y están en la oficina. ¿Qué es lo que pasa con las mamás dando de lactar en la oficina? Que llegan, tienen que extraerse la leche. No estás con el bebé, pero tienes que tener una prenda apropiada para poderlo hacer. Me pasaba mucho que me iba a la oficina, tenía reuniones, tenía que ponerme vestidos. Y en el momento de poderme sacar la leche lo que hacía era sacarme todo el vestido. Claro, uno tiene que desvestirse, practica... Exacto, y no solo en la oficina. Te vas a una fiesta, tienes un matrimonio, tienes un bautizo, el mismo bautizo del bebé, literal, perdón. O el escote acá y a veces como estamos en lactancia estamos bastante chichonas. Es complicadísimo y es muy complicado para las mamás porque no te sientes tan cómoda. Entonces la idea que nosotros tenemos en Ser Mamá es ver eso, o sea, darte la funcionalidad de una prenda y sobre todo que te sientas cómoda y te sientas bien, te sientas segura. Liz, ¿dónde te pueden encontrar? Nosotros estamos en Alemania y Eloy Alfaro, justamente en el sector de la clínica Pasteur. Ahí, esa es nuestra zona. Ahí nos encuentran, también nos encuentran en redes sociales, estamos como sermamá.es en Instagram. Mira, ve acá está otro vestido, que este es el vestido que me encanta, que es para revelación del sexo del bebé. ¡Ay, claro! Mira, tiene rosado y tiene celeste. ¡Qué lindo! ¿No sabes qué es? Ahí está la sorpresa. Ahí está la sorpresa y ahí está el vestido indicado. Y claro, es un vestido que se puede adaptar a distintas pancitas, ¿no? Porque, claro, hay mujeres que no tienen una pancita muy grande, hay mujeres que tienen una pancita muy grande. Entonces, claro, eso depende y también en cuestión del gusto, porque hay mujeres que les crece, hay otras que no les crece tanto. Entonces, claro, hay para todas las tallas. Siempre te asesoramos también, o sea, lo interesante de cuando tú nos visitas en el local o me escribes o me llamas, es que nosotros te asesoramos. Porque, en realidad, este es mi segundo bebé que ya tengo, tenemos una experiencia. Tenemos personas aliadas, como justamente Patty, que estuvo hace un rato acá, que conversamos, hablamos, te decimos, mira, esto te queda bien, esto no, temas de lactancia. O sea, tú en nuestro local no solo encuentras ropa, encuentras muchas cosas más, accesorios de bebés. ¿Por qué? Porque la idea es hacerte como un complemento. O sea, el mismo hecho de encontrar servicios, de poder decirte, tú me dices, Elisa, ¿ves que necesito un adulto? Mira, te recomiendo a Patty. Elisa, ¿ves que necesito una ginecóloga de confianza? Te recomiendo a tal persona. Mira, busco zapatos de bebé, lo tenemos. O sea, la idea que nosotros hicimos al tener el local era tener todo un complemento para que la mamá no vaya abrumada. Muchas mamás van abrumadas que no saben qué hacer. Y cuando somos primerizas nos pasa. Nos pasa muchísimo. A todas. O sea, en realidad nos pasa porque no sabemos, porque a veces consultamos en Google y Google no nos da la respuesta que queremos, por supuesto. Entonces, claro, sentirte como una madre, porque eres obviamente madre también que ya ha pasado por ese proceso, que sabe cuáles son las necesidades que tenemos en ese momento, va a ir bastante bien. Entonces, pueden encontrar todo lo que gusten, aparte de ropa, que es muy cómoda, versátil y lo que se necesita. Exacto. Y justamente es eso. Yo les decía a muchas mamás, cuando eres primeriza compras chucherías y medias. No sé si te pasó, a mí me pasó. Sí, claro, total. Entonces, la idea es decirte, mira, vas a necesitar esto, tu cuerpo va a quedar así. El que mismo te vean reflejada y te diga, mira, yo todavía estoy con unas libritas de más, vamos en proceso del camino, pasa esto. ¿Qué pasa con el tema de lactancia? Mira, me siento así, me duele el espalda. Mira, puedes hacer esto. O sea, desde la experiencia de nosotros, no es solo encontrar y venderte un producto, sino darte un asesoriento. Muy bien, cuéntanos un poquito. O sea, mira, esta es una pijama de lactancia. Yo ya se puso tacos. Por lo general es así. Obvio, nunca en fashion. O sea, mira, esta es justamente una pijama de lactancia. Tiene acceso al busto. Lo chévere de esta prenda es que te sirve para el embarazo y la lactancia. ¿Qué es lo que pasa mucho cuando estamos dando de lactar y estamos en la noche? No se te pasaba a ti hace mucho tiempo que decías que tienes tu bebé. Te descubres toda y te entras frío en el pecho. Es lo que nos pasa aquí en Quito. Vas a la clínica. En la clínica tienes las de botones que no son muy prácticas. Estas de aquí lo que haces es tener mucho más comodidad al momento de lactar. Y además que te sirve para el embarazo. Muy bien, Liz. Muchísimas gracias. Ya saben en dónde Liz está ubicada. Pueden ir, pueden visitarla. Si se sienten también un poquito abrumadas, tienen muchas dudas, pues Liz seguramente les va a ayudar en este proceso que es duro, pero que es maravilloso. Y con ayuda de gente que ha pasado por esto, pues seguramente tomamos aire y decimos sí. Es de esta manera. Muchísimas gracias, Liz. Te deseamos lo mejor y nosotros continuamos junto al gordito en la sazón del gordo porque esa sopa se ve, Dios mío santo, qué delicia. La escena que no quiero parar de vivir contigo, buscándote. Aquí vamos, mire, mi querida, espesita, ¿no? Espesita, rica. Espesita. Déjenle a usted al espesor que usted desee. Rectifica la sazón. Fuimos probando, le pusimos una pizca de comino, poquita nada más. Ahora no, Paula. Fuimos rectificando el sabor. Ya la papa está en su punto, el camarón está en su punto. Ya la dejamos ahí, todo está listo. Rectificamos toda la sazón. Para que se vaya esa pizca. Solamente nos falta servir, así es que estoy preparando un aguacatito para acompañar. Y ahora, mientras está todo listo, le vamos a invitar a ver una nota espectacular porque aquí amamos el cangrejo. Amamos el cangrejo, sin duda, los ecuatorianos, es uno de los platos más delicioso que podemos tener. Y tiene muchos beneficios. Sí, señor. ¿Quiere conocer cuál es eso? Sí, señorita. Aparte de ponernos felices con una gran sonrisa. Sí. Presta atención a estos beneficios. Es que el cangrejo necesita tener 18 cervejas. Qué bien. Veamos. Adiós, beneficios. Muchos patacones. También, veamos. Beneficios del cangrejo. El cangrejo es más que un elemento popular en un menú de mariscos. También nos ofrece una serie de beneficios para la salud, como su capacidad para aumentar la cognición, proteger el corazón, reducir la inflamación, fortalecer los huesos, impulsar el sistema inmunológico, estimular la circulación y desintoxicar el cuerpo. Puede promover la salud de los huesos. Después del calcio, el fósforo es el mineral más comúnmente encontrado en el cuerpo humano y es un elemento crucial en los dientes y los huesos. Afortunadamente, casi toda la carne de cangrejo tiene una alta concentración de fósforo, lo que la convierte en un alimento importante para las personas que quieren fortalecer los huesos. Puede potenciar la actividad mental. Con su variada gama de nutrientes, entre los que se encuentran el cobre, la vitamina B2, el selenio y los ácidos grasos omega-3, el cangrejo puede ser un alimento maravilloso para la cognición y la actividad de su sistema nervioso. Puede proteger el corazón. La carne de cangrejo es notablemente alta en ácidos grasos omega-3 y mientras que muchas personas asumen que todas las grasas son malas. Para ello, los omega-3 son los buenos, que realmente equilibran sus niveles de colesterol y promueven la actividad antiinflamatoria en todo el cuerpo. Esto puede disminuir su riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Puede eliminar la inflamación. Hay muchos minerales y nutrientes que pueden reducir la inflamación en todo el cuerpo, incluyendo los ácidos grasos omega-3, el cobre y el selenio, todos los cuales se encuentran en la carne de cangrejo. Puede desintoxicar el cuerpo. El sistema inmunológico de nuestro cuerpo no puede hacerlo todo y los otros centros de desintoxicación de la sangre y el cuerpo son el riñón y el hígado. Los niveles de fósforo que se encuentran en el cangrejo pueden ayudar a mejorar la función renal, acelerando así la liberación de toxinas del cuerpo y pueden ayudar a mejorar la eficiencia metabólica en general. Este cuerpito que tú tienes el traje de baño, chiquito. Espectacular, lo acaban de ver, muy lindo, muy lindo el cangrejo. Muchos beneficios, muchas bondades, eliminar la inflamación del cuerpo, así que cómase bastantes cangrejos para que... ¿Por qué yo termino bien inflamados de comer cangrejo? Pero ayúdame. ¿Pero qué comes con el cangrejo? Es que en realidad terminas llenándote porque estás tan... Eso es lo que termina en pisándote, ¿no? Pero súper bueno en realidad el cangrejito, ¿no? Muy rico. Qué rico. Aparte que es delicioso, podemos encontrar muchos beneficios, pues, en esta proteína que tanto nos gusta. Como tú decías, Keri, yo creo que es una de las proteínas que más amamos los ecuatorianos. Nos encanta comer cangrejo. Y ¿saben qué? Yo creo que nos encanta el ritual de comer cangrejo, porque no solamente es coger, sentarse y comer, no. Sabes que vas a estar con familia o con amigos, porque no lo vas a hacer como un arroz con meneste y te sientas a comer solo, no. Exacto. Sabes que es un momento súper rico. O sea, sabes solo. Es un ritual. Es riquísimo. Solo no sea turro. Me lleve a la chica con la que está saliendo, a la chica que está saliendo, la primera cita a comer cangrejo, no. Y peor con la familia y no sea turro. A ti te hicieron eso. A mí me hicieron eso, no sea turro. Hasta aquí se hay veda por si acaso, ¿no? Solo vende para estar acá. Es lo único que se respete en Ecuador, así al rajatado la veda. Sí, ahí sí, la veda de cangrejo, nadie hace nada y espera. Es lo único que se respeta en este país. Es lo único que se respeta. Agradezcamos a la nota y agradezcamos a nuestros auspicientes por la confianza. Gracias, nota. Saboreando la mañana llegó a ustedes gracias al auspicio de... Vivi Canola, el camino hacia una vida más saludable. Protege tu corazón. Herbalife Nutrition es la marca número uno en suplementos alimenticios en América Latina. Contacta a un distribuidor independiente y comienza a potenciar tu bienestar desde hoy. La vida es mejor con un toque de suavizante. Nuevo ciclón con un toque de suavizante. La vida es mejor con un toque de suavizante. Para la cantidad de pibos. Este es bien chuncho mismo. Unos pocos quesos ya, unos 5, 6, 7. Lo que le plazca a usted ya también tanta cosa. Que se derrita el queso. Esto tiene que estar muy caliente. No, qué delicia. Ya la Kari probó usted, cuéntenos qué tal está. Cuéntenos qué tal está. No, de verdad, gordito, está espectacular. Y sabe que a mí me encanta esto del choclito. Me encanta, me encanta, me encanta que esté choclón. Tiene que estar muy, muy, muy caliente para que el queso este andino se vaya fundiendo. Este queso es semi maduro. A mí me gusta sí que quede espesita. Usted, si el que le gusta un poco menos espesa, hágalo nomás así. A mí sí me gusta que quede bien espesita. Es muy sensual esta sopa. ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, sí. Sensual. O sea, que ha sido un sueño sensual. Sí, fue un sueño muy sensual. Sensual, sensual. Sí, muy sueño sensual. Arriba más queso, obviamente. Hasta también el camarón. Arriba más queso. Ay, patola. Qué rico. Más queso, más queso. Y arriba sí, más camarones. Vea este que está. Dos deras para completar la dos. Buenas, cuantas. Uno más porque siempre es bueno poner. Ya, ya, tóngale. Siempre un número impar es importantísimo, bebé. ¿Por qué vea gordito? Porque estéticamente es mejor el impar. Una florecita ahí de aguacatón. Y el cilantro frescón. El cilantro fresco siempre es clave al final. Se fue una florecita por aquí. Y que queda ahí tapando la manchita incluso. Muy bien, muchachitos. Muy bien. Y ahora sí, Karen, usted podría contarnos en realidad usted que probó qué tal está. Porque la mezcla es súper interesante. Espectacular, mi querido gordito. De verdad, de verdad que está increíble. Yo amo el ocro al 100%. O sea, es de mis sopas favoritas. Pero uno no se imagina que meterle un camaroncito así estilo con... Con la mezcla del camarón queda... Estilo ajillón, un queso semimaduro. Yo le presento mi plato al lado del suyo. Le falta que los dos quesitos gourmet, el número impar, como dice gordito. Ahí está, ¿eh? Mi plato. Y el cilantro, cilantro. Muy bien, muchachitos. Oye, sí, qué robatero. Te estás comiendo tres camarones. Tres camarones en ese platito tan chiquito. Ah, muy bien. Oiga, no se pierda. Hoy Apuesta Ecuador, 6 de la tarde. Tengo una cita en la página del Comercio para comerciarios y emprendedores. Los alimentos muy, muy, muy chéveres que tenemos acá en Ecuador. No se lo pierda. Segunda edición, organizado por Diario Comercio y Revista Líderes. Muy bien. Un abrazo enorme. Siento que todos los postulantes... Va a estar increíble. No se lo pierda. Va a estar espectacular. Recuerde, hoy a las 6 de la tarde, no se lo pierda, Diario El Comercio. La página, gordito. www.elcomercio.com Ahí lo puede ver usted. Un abrazo enorme. Y en la página de Facebook también. Sí, señor. Un beso. Nos vemos el día de mañana. Chau. Chau.